Radio Néderland presenta Radio Enlace Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación Con Alfonso Montealegre y Jaime Vagena Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace Todos los medios de comunicación europeos y principalmente de Gran Bretaña Han estado ocupados del futuro de la BBC No solo del servicio mundial de radio de la BBC en varios idiomas Sino de la institución BBC como principal organismo de radio y televisión de Gran Bretaña Al igual que en Holanda, en Gran Bretaña el futuro de la radio y la televisión estatal es ahora incierto La culpa en este último caso recae sobre la competencia que la BBC tiene de las emisoras comerciales de radio y televisión Al igual que de la televisión de pago Es decir, por los canales que se transmiten codificados Y por los cuales hay que pagar para recibir su señal decodificada La BBC subsiste gracias al pago de una especie de impuesto de radio y televisión Que se impone a todos los habitantes del Reino Unido Pero esos fondos parecen ahora insuficientes para luchar contra la competencia de la radio y la televisión comercial Hasta hace poco la BBC Televisión tenía casi el monopolio absoluto de la audiencia Para fines de 1992, el número de televidentes que mira la BBC llega a solo un 45% Según las predicciones, debido al avance de la televisión por cable y vía satélite La audiencia de la BBC bajará a un 34% Pero la competencia de la televisión de pago y vía satélite No solo es grave para la BBC También lo es para la ITV La cadena de televisión comercial que ya existía en Gran Bretaña Desde hace varios años Pero que sigue transmitiendo por medios convencionales La competencia es enorme y sus ingresos procedentes de anuncios comerciales Son cada vez más bajos Soldado avisado no muere en guerra, dice el dicho Y eso parece haberse lo tomado muy en serio John Burt, de 47 años El nuevo director general de la BBC Quien ha lanzado un ambicioso plan para salvar a la tía Bip de la catástrofe El pueblo británico llama cariñosamente tía Bip a la BBC Las ideas de John Burt sobre la programación Ya se han hecho notar en la pequeña pantalla Y han sido recibidas con sentimientos encontrados John Burt desea poner un mayor énfasis en los boletines de noticias Programas de actualidad y programas de temas serios Eso debe ir a costa de los programas de entretenimiento No importa lo populares que estos puedan ser Por lo tanto, ya no habrá más tiempo ni dinero Para series cómicas tan famosas mundialmente como Monty Python Pero las ideas de John Burt sobre los programas informativos y de actualidad También son controvertidas Antiguamente los periodistas de la BBC se marchaban de reportaje Con un equipo de camarógrafos Y regresaban a menudo con documentales que causaban impacto a escala mundial Pero a veces volvían con las manos vacías O con temas de segunda y tercera importancia A John Burt esto le parece una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo Por lo tanto, ahora sólo podrán viajar de reportaje Aquellos que tengan un tema debidamente estudiado Y sepan lo que van a hacer de antemano Lo que Burt desea es menos cacería de primicias Y en su lugar deben venir programas más analíticos Y como si esto fuera poco La BBC debe llevar adelante una estricta política de austeridad En los últimos cinco años eso le ha costado el puesto A un 20% de los empleados de la BBC De los cuales 2.000 han perdido su puesto de trabajo en los últimos 12 meses Pero eso no es nada Los cortes presupuestarios impuestos a la BBC significarán más despidos Se calcula que una tercera parte de nuestros 25.000 colegas Las que trabajan actualmente para la BBC perderán sus empleos en los próximos meses La revolución impuesta por John Burt para salvar lo que quede de la BBC Puede traducirse en una especie de libre mercado dentro de la misma organización Ello implica que los diferentes departamentos pueden competirse entre sí En la prestación de servicios a los productores de programas Con ello el nuevo director espera reducir aún más el coste de los programas La llegada de John Burt a la BBC ha sido recibido con beneplácito por una pequeña minoría Pero todo el mundo sabe que era necesaria su llegada El monopolio o mejor dicho duopolio de la BBC y la ITV ha pasado a la historia Como el muro de Berlín y el imperio soviético Nadie sabe en estos momentos como se desarrollarán la radio y la televisión En un mercado cada vez más comercial Algo jamás visto anteriormente en Europa Lo que se pronostica es que los nuevos canales comerciales serán los triunfadores En el terreno de las películas, noticias, programas de entretenimiento y deportes Y la radio y la televisión estatal seguirá siendo lo mejor En cuanto a programas documentales, programas culturales y temas de análisis La radio y la televisión estadounidense La radio y la televisión estadounidense La radio y la televisión estadounidense At 8, living dangerously explores the relationship between the warthog and the teabag Weightier issues abound in Sitting Pretty Los cambios anunciados por la BBC Que tomarán unos dos años para su completa implementación Serán los más exhaustivos en los 65 años de historia de esta organización Eso era la BBC Televisión con Top of the Pops Pero el mayor cambio será en radio Los programas de música pop serán dejados por completo en manos de las emisoras comerciales La primera cadena de radio BBC 1 cambiará por completo Al respecto al señor Johnny Birling del control de programación de la BBC 1 Lo que vamos a ofrecer es una radio 1 Con programas totalmente diferentes a los de la competencia comercial Los cambios de la BBC se pueden catalogar en cuatro grupos Primero, mayor énfasis en la información con un servicio de noticias Las 24 horas por radio y televisión vía satélite Segundo, programas educativos No sólo con la Universidad del Aire sino también con documentales Tercero, los servicios mundiales de la BBC por radio y televisión Y cuarto, programas que reflejen la cultura británica Con transmisiones de entretenimiento, teatro, arte y deportes Al respecto opina John Burt, el nuevo director general de la BBC Aquí no se trata de cambios radicales inesperados Sino de la toma de una nueva política Asegurándonos de que cada uno de nuestros servicios sean únicos y originales Y suministren programas que el público no pueda conseguir en otro lugar Eso era sobre el futuro de la BBC ¿Y cuál será el futuro de Radio Nederland? Nosotros se lo haremos saber aquí en Radio Enlace Muchas emisoras le hablan al mundo Radio Enlace le habla a usted La emisora clandestina URNG Es la emisora revolucionaria nacional guatemalteca Dos de sus integrantes, Clara y José Antonio Estuvieron de visita en Holanda Y también en Radio Nederland Alfonso conversa aquí en Radio Enlace con ellos José Antonio, ¿la emisora cuándo ha sido fundada? Inició su primera transmisión el 22 de mayo de 1987 Desde el volcán Tajumulco en Guatemala ¿Y ustedes transmiten continuamente o tienen que interrumpir la transmisión? Dos días a la semana, martes y viernes, en la tarde y en la noche Total, cinco horas a la semana En oportunidades anteriores hemos entrevistado aquí en Radio Enlace A compañeros de ustedes de El Salvador Que tenían graves problemas con sus emisoras Porque tenían que estar huyendo continuamente de los ataques del Ejército Nacional ¿Ese es el caso de ustedes también? Por supuesto Es una radio que desde que inició El Ejército la ha tratado de callar Tanto militarmente Como ahora lo que ha usado También ha sido el medio de interferir la radio Con mensajes, con ruidos, con lo que sea Entonces es una radio que tiene que tener Por lo tanto una defensa militar Sí, y ustedes, su programación ¿Hacia quién la dirigen exactamente? La programación va dirigida a todo nuestro pueblo Básicamente al pueblo más sencillo, campesino, a todo el mundo También a universitarios y profesionales Llamamos a todos Y nuestra programación, en resumen, consiste en Tomar la realidad de cada día Presentarla a la gente La gente la conoce porque la vive y la sufre Más que de sobra Pero hace falta que reflexione Que tome conciencia sobre lo que está pasando cada día Sobre lo que ellos sufren cada uno en carne propia Descubrir el porqué Las razones, las causas Por qué estamos así Y cuáles son las vías de solución Entonces nuestra tarea es informar Es educar a la gente Y es agitar Para lograr que se involucre Como decimos allá Que se pongan las pilas todos Al preguntar a quién se dirige Yo me refería exactamente Por no decir el idioma ¿Transmiten ustedes solo en español? ¿O lo transmiten los idiomas indígenas de Guatemala? Se hace un resumen en uno de los idiomas Porque en Guatemala Hay más de 22 idiomas Entonces es difícil transmitir en todos estos idiomas Porque no tenemos mucho tiempo para transmitir Como decía anteriormente Está transmitiendo bajo la presión militar Y ahorita pues no hay mucho tiempo Nada más son 5 horas a la semana Cada transmisión hora 15 minutos Entonces en esa hora 15 minutos Se hace un pequeño resumen en MAM ¿Ha sufrido ustedes alguna vez un ataque directo a la emisora? ¿Al sitio de transmisión? Muchas veces Lo que pasa El ejército sabe muy bien Donde está la radio Que no acerta Pero lo que pasa es que no ha acertado En exactamente donde está la radio Cuando inició la radio Incluso colocaron un destacamento militar En la cumbre del volcán ¿Y el alcance de la emisora Es local o regional O alcanza a cubrir la mayor parte del país? Cubre todo el país Porque es onda corta Llega incluso a la Ciudad de México De ahí nos reportan Que se escucha muy bien Casi habitualmente La emisión sobre todo de las 8 de la noche Entonces menos Ustedes saben Menos las zonas Esas oscuras Que siempre hay a veces En onda corta ¿No? Sí, sí, sí Por el capricho de las ondas Y la condición atmosférica Puede haber alguna zona Que no se escuche también ¿No? Sobre todo la capital Que además de esa razón Ellos El ejército Trata de bloquear Para que la capital Sea el espejo Donde no se sepa nada ¿No? De lo que ocurre en el camino Hemos llegado al momento De las horas y frecuencias Se han mencionado Las 8 de la noche Hora local de Guatemala Supongo ¿Qué otras horas de transmisión hay? ¿Y qué frecuencias? 5 y cuarto de la tarde Es banda de 41 metros 7000 kilohertz Y a las 8 de la noche En banda de 80 metros 3650 kilohertz A la gente le decimos Entre el 3 y el 4 Porque la gente usa radio De needle De agujita Sí Y en la tarde le decimos Ponga su aguja En el número 7 Y cuando empiece Un ruido Porque es el ejército Que está empezando a intervenir Muevas un poquito A la derecha Un poquito a la izquierda Porque nosotros Ya hemos saltado Saltamos Y entonces la gente En un segundo Capta otra vez el mensaje Porque el mensaje continúa Solo que nuestro Compañero que transmite Tiene que saltar ¿Cuándo? De 7000 a 7050 O a 6950 Nuevamente el horario De la emisora URNG A las 23.15 UTC Por los 7000 O 6950 kilohercios Y a las 0 horas UTC Por los 3650 Y de esta forma Termina Radio Enlace La cita es para la próxima vez Aquí en esta Su emisora favorita Hasta siempre Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos Reservados